Como están todos ustedes, les saludamos, un cordial saludo a todos ustedes, los que diariamente nos conectamos a través del sonido del cielo. Hoy a las 20 horas vamos a estar tocando el tema Traumas de Memorias, donde vamos a ver la mente Dianoea, que es la mente consciente, la mente Nose, la subconsciente y la mente Ceder, que es la inconsciente de las cámaras secretas. Desde el momento en que el niño ya abre los ojos, empiezan a aparecer imágenes, recuerdos, empiezan a aparecer sonidos. Todas las imágenes de trauma, de secuela, de niñez, de juventud, de adultez, van a las cámaras secretas, a la memoria. Y vamos a ver que es importante, hermanos, sanar eso para que pueda, con la ayuda del Señor, todo trauma ser sanado, porque si todo trauma no es sanado, van a continuar en nuestro presente. Entonces, hoy a las 20 horas, Traumas de Memorias, le invitamos para que podamos compartir una poderosa palabra que nos va a sanar y a libertar. 20 horas, 8 de la noche, horario Santiago de Chile, los traumas de las memorias a través del sonido del cielo. 20 horas, 8 de la noche, horario Santiago de Chile, los traumas de la noche.